Aquí estamos, si acabamos de decidir, empezamos así. Básicamente. ¿Qué hacemos aquí un domingo a las 3 de la tarde? Que me has sacado de la comida, de la paella... No, por cierto, no he comido paella, he comido... Pero régimen. Pues nada, te voy a dar coraje. Yo me he comido un cachorro, cachopo así de grande. Ah, sí, lo he oído que estaba ahí. O sea, a ver, que me has sentado, vamos, que para echarme un siestorro ahora... La sacamos frente. La sacamos frente. ¿Qué hacemos el domingo en el Golfo Blanco? Pues nada, celebrando la cuarta prueba de la Liga de Principiantes. Esta cuarta prueba la hemos tenido que hacer en dos días. Porque, bueno, estábamos limitados en el campo y horarios de sol. Y la estábamos haciendo como máximo 36. Y en la última vez, pues tuvimos problemas que hubo gente que se quedó fuera. Claro. No se quedó fuera al final porque como iba a llover, la pasamos el domingo. Y al final, aunque no podían venir el domingo, se apuntaron los que sí podían venir el domingo. Y al final fueron 36, prácticamente. Y esta vez, pues entre la suma de los dos se han juntado 45. Entre allá y hoy han venido 45. Entonces, creo que ha sido un éxito el poder hacerlo en dos partes, en dos días. A elegir, ¿no? Según le venga mejor a la gente. Y el campo está más desahogado. No es tan, tanta gente en el campo. Que al final, si, por ejemplo, yo qué sé, viene alguien a la vez que quiere salir a jugar un pitch and pass o jugar gol a las cuatro de la tarde, pues puede salir sin ningún problema. Siempre prevaleciendo el turno de, evidentemente, los que están jugando la liguilla. Pero no vamos a hablar solo de eso, pero evidentemente vamos a poner al final del programa unas cuantas declaraciones, ¿no? Exacto. Un poquito de lo que se ha jugado el domingo, porque el sábado era la misma hora y ayer no vivimos. No, porque ya sabéis que hubo un problema luego, porque teníamos una cosa después y ya no aparecimos. Pero vamos, con eso yo creo que se llevan una idea. Sí. Toda nuestra gente se lleva una idea muy clara de lo que se está haciendo. ¿Son todos de Handicap? Bueno, hay Sin Handicap, que tienen la licencia, que se la hemos dado ahora a través de una promoción de la aceleración española que hay. Que de septiembre hasta final de año es gratuita la licencia Sin Handicap. Luego hay una categoría, que es quinta categoría masculina y otra quinta categoría femenina, que es de Handicap de 26,5 hasta 36. Y luego cuarta categoría mixta, que es de 18,6 creo que es, la cuarta categoría a 26,4. Es que va al máster de Augusta breve, ¿no? Ya mismo, y algunos que han bajado directamente a cuarta, o sea que… Número cuarto. Número uno. Yo te recibe, te sigo, no me acuerdo. Y me voy a Madrid. Esto. No, no, sigue, sigue. No, no, eso, que la gente un poquito, la idea es el que vayan cambiando de categoría, de hecho es trimestral la liga, no va a ser anual todo el año, sino para la idea es que ahora en invierno haces otra liga de invierno. Y esa gente que se ha mejorado, porque todas estas competiciones se procesan, se pasan a la FEDE para que se pueda mejorar el Handicap y bajar el Handicap. O subir, o subir, o subir, ¿vale? Y de esa manera, para el curso que viene, pues algunos habrán bajado de categoría, incluso otros, por lo mejor, han subido categoría. Entonces, de esa manera, pues el jugador nota un poquito más esa progresión de un año para otro, de un curso para otro. Bueno, y vamos a hacer también en el programa una serie de cosas que todavía no sabemos, pero eso lo grabaremos mañana. Así que ya veremos qué es lo que grabamos mañana. Tenemos varias ideas, pero tampoco se lo podemos anticipar. Tenemos pendiente una, lo de traerse ahí al lago completamente lleno de agua e intentar que el lago la bote. Le he dicho ya a algunos directivos y le ha parecido bien la idea y al número uno, a nuestro número uno, se lo hemos dicho, dice que se apunta. Hombre, ¿cómo no se va a apuntar? Pues a lo mejor lo sacamos de este programa, vete tú a saber. También tenemos el... Pues lo hacemos nosotros ahora, si quieres. Sí, ahora. ¿Te atreves? Sí, yo sí. También tenemos el fitting de Wilson, que está al final, donde estuvieron un montón de gente. Miraron a probar material de Wilson, ocho o nueve personas. Algunos se quedan alucinados porque simplemente, que es lo que yo digo, de lo bueno es probar unos palos. Da igual la marca, pero probar el material antes de. ¿Por qué? Porque había gente que tenía una varilla, tal, yo quiero regula, tal, bien. Ahora la apana y la bola te sale baja. Y ahora te dan una varilla, regula, en vez de 95 gramos te la dan de 80 y ahora levantas la bola. Y ahora dices, pa, te voy a dar esta cara del palo que tiene dos grados menos de los estándar. Y ahora vas a la bola recta y ya no se te abra al final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas son las buenas que yo recomiendo a todo el mundo, independientemente, pues bueno, como bien sabes, ¿no? La marca mía es Wilson, principalmente la tienda, pero que ya estamos incorporando a otras marcas. Que eso es bueno también para la gente, que la gente pruebe el material que se va a comprar. Porque ahora una inversión considero importante, que te va a gastar en seguida 700, 800 o 1.000 euros un juego de palos, para que ahora no sea tu palo. Entonces... Vi una cosa curiosa que no te lo pregunté sobre la marcha y tampoco se lo pregunté a Jorge Aquerón. Que había un palo 24, seguro que es un shipping, que solo lo tiene Wilson. Es un palo 24 que son los grados. Son los grados de inclinación que ya se está llevando mucho en el Tour. Están usando mucho el de 18, 19, 20. Es un poquito como un hierro 2, un hierro 3, que te hace que la bola salga mucho más tendida. Y no hace mucho más fácil el pegar la bola, más tendida contra el aire un poquito. Pues no, no es un shipping, ¿eh? Menos mal que lo he corregido. Pues ya sabemos lo que es, un hierro 2 tendido. Vale. Pues ya saben, empezamos ahora. Vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver qué es lo que pasa. Volvemos ahora. Venga. Chao. Chao. Pues aquí estamos. Al final ya sabemos lo que queríamos hacer, jugar al pitch and bat, ¿verdad? ¿Qué nos vas a contar? Cómo lo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? La importancia que tiene esto del pitch and bat, que no lo hacemos tanto. Y luego, finalmente, el juego del golf está ahí. Está ahí. En el juego corto y en el pato. Correcto. Si está de 120 metros para abajo, que puede decir que está el éxito al final un poco a hacer poca. El pitch and bat nos da mucho eso. Yo hago mucho hincapié, sobre todo con los que empiezan. Incluso cuando ya llevan tiempo, valoran mucho. Es decir, joder, es que de 100 metros para abajo cojo green. Eso te va a evitar el aprochar. O sea, que tengas unas condiciones complicadas, pero o caes en un banque. Si tú controlas muy bien la distancia de 100 metros, 120 metros para abajo, las probabilidades de que hagas poca son mucho mayores. Claro, claro. Es cierto que hay que trabajar un poquito más el bat, porque bueno, siempre no se deja cerca del hoyo, se deja un poco más lejos, pero bueno, al final buscamos esos dos pas que hemos dicho otras veces y se pueden hacer pocas así. El pitch and bat. ¡Ay! Me ha caído una bellota en el dedo. Me ha caído un poco gordo y me ha hecho un puré. Parece que ha caído una bola con la bellota. Pero sí, el pitch and bat para mí es algo que deben incorporar todos los campos en su recorrido de gol, que tienen que incorporar los principiantes para luego conseguir eso, que cuando pasen a lo que es el gol, por esa distancia, la tengan bien controladita. Sí, yo creo que es básico. Yo he visto en algunos campos incluso que hay una opción de naranjas, que realmente es un pitch and bat falso de donde sales y puedes salir de ahí. Y yo creo que es una buena manera de hacer el tema. Es una buena manera, exacto. Jugando el campo grande. Y yo voy a comentar una cosa que es lo que me pasaba a mí al principio y ahora que he vuelto a jugar y como estoy jugando mal. Yo antes básicamente estaba a 120 metros, 100 metros, en un par 3, bueno en un par 3 estaba en el hoyo, en un par 4, en un par 5 en el tercer golpe, pero ahora estoy a 150 metros, con lo cual eso también hay que tenerlo presente. Los 150 metros en adelante, que yo creo que es más, para un hándicap medio alto va por ahí. Bueno, un hándicap medio bajo sí que tiene que trabajar mucho esa distancia, también de 150 metros, porque bueno, los par 4 cuando son los campos un poco largos, esa distancia es importante. Y luego los de 100 metros para abajo, pues muchas veces de drive te quedas a esa distancia, ¿no? Sí. Luego el amateur, de hándicap medio alto, de 2 no suele, entre comillas, llegar a green en un par 4. ¿Para qué se queda? A 100, 80, 90. Y ahí está. Y ahí está, lo que te ayuda el pitch and pass. Allá me lo decía nuestro amigo Jorge, que estuvo jugando gol, que le gusta salir los fines de semana con los amiguetes a jugar gol. Y lo decía, dice, es que a 100, 100, 100 pocos metros, más o menos, es green. Sí. Y los otros que jugaban, que no juegan tanto pitch and pass, por no decir que no juegan pitch and pass. Claro. Me dijeron, joder, Jorge, es que macho, de 100 metros, green. Eso ayuda mucho, evidentemente. Ayuda, ayuda, ayuda mucho. Tú te has traído bolas nuevas y tiri de invierno, ¿no? Que le llaman tiri de invierno. Esto nosotros lo llamamos cachaparra. Ah, bueno, eso es más. Un hombre mucho más técnico y profesional. Nació, pues bueno, de un chavalín aquí, con su abuelo, ¿vale? Y le digo, pues decir, hazme la cachaparra. Y ahí se ha quedado. Y al final, pues ahí se ha quedado. Y la verdad que cuando ha ido el chaval a jugar los pequeños circuitos, algunos han dicho, hazme la cachaparra. Se ha quedado con cachaparra. Al final no deben de ser cuatro tis de goma, ¿vale? Con diferentes, diferentes alturas. Vamos a abrirlo. Que yo en la tienda lo uso, lo tengo habitualmente. Y intento no quedarme sin él porque es algo muy usual y muy, muy bueno, ¿vale? Tiene una altura más alta para un drive, o para una maderita, un híbrido. Y el que se usa habitualmente para el pitch and pass, para un hierro, un wedge, pues que es más bajito de todo. Antes la prueba que hemos hecho, para conectar un poquito, para no salir muy frío ahora. Has visto que hemos puesto un poquito tis y el spin que ha hecho la bola simplemente contiene tis. Sí, sí. ¿Vale? O sea que es algo... Se le ha caído la cámara. Sí, se le ha caído una mejina la cámara, ¿eh? Un poco más como la bellota, ¿eh? Como la bellota, ¿eh? ¡Paca! ¿Vale? Y vamos a probar, pues bueno, estas bolas que nos han llegado, de nuestros amigos de Holiday World. ¿Cómo es? Bridgestone. 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 Ayer veía el programa que tenemos, que yo les recomiendo que lo vean, con Stefan Schellander. Parece que hablo sueco de toda la vida, de siempre. Pero es que lo puse en Google y me dijo, Stefan Schellander. Y me acuerdo que Stefan me dice, es la primera vez que un español me dice bien el nombre. Y digo, hombre, gracias. En Google era de maravillas. Y hablaba precisamente de las distintas compresiones y lo importante que es eso. Un día tenemos que hablar. Sí. Porque, quiero decir, tú mueves esa bola, pero yo no. Sí, de hecho, has visto, ¿no? El spin que me ha hecho que se me ha venido la bola para atrás cinco metros. Yo tengo que jugar con una compresión, aunque voy muy rápido de manos, yo creo que esa no la movería. De todas maneras voy a hacer una prueba, a ver. Ahora, como he tirado una, para ver, ¿vale? Nos quedan dos. Vale. La cita, ¿eh? Vamos a entrenar bolas. No, vosotros, ¿eh? Aquí o en el siguiente hoyo. Esta es la diferencia. Tiger. Firmada por Tiger. Vale. La BX5 Tour. Pues bueno, su bola, gracias. Cogemos las cachaparras. A ver, tenemos un, con la cachaparra, tenemos un hoyo de 93 metros, que un handicap medio-alto, como soy yo ahora, en vez de medio-bajo, jugaría un pitch suavito y yo creo que llegaría bien. O un 9. Sí, yo un, pego un 52, exacto, y espero no tener problemas. A ver si liamos esto y jugamos, ¿no? Venga. Venga. Apartome. Apartote. Pero si tienes que jugar tú, ¿para qué te apartas tú también? No, si las cámaras nos cogen bien. Vuelvo a entrar en plano. Es por eso te he dicho. ¡Ay, joder! Dios mío, mi vida, el sistema de la cachaparra con el nudo es... Exacto, es que no lo he dado bien de primera hora y ahora se me ha complicado la vida. Bueno, ya está solventado el problema, me voy a apartar para que le pegue y luego voy a probar yo la cachaparra y la bola. Allí están nuestros amigos del submarino, me parece, ¿no, Isidro? Sí, sí. Siempre nos pillan grabando los programas. Bueno, vamos a jugar un poquito a la izquierda del hoyo, de green, ¿vale? Ya que, bueno, viene el aire de izquierda a derecha y vamos a buscar, sobre todo, no golpear el suelo, ¿vale? Para que el palo y la estría del palo hagan lo que tienen que hacer, que para eso están diseñados, ¿vale? Y trabajando tres cuartos de swing y trabajando bien lo que es el desgiro del cuerpo para darle ese buen toque a la bola. Venga, aprovecha que están ahí. Vamos a jugar la parte izquierda y como hace spin vamos a jugar un poquito largo. Perfecto. Perfecto. No, se te ha ido a la izquierda. Se ha mantenido, pero mira cómo vuelve. En el final del hoyo, ¿no? Sí. Vamos a ver yo. Están estos Pero no creo que les moleste Ahí Bueno Voy Gracias Encima tengo la tensión De que me están mirando Te están viendo 10.000 personas 20.000 personas, nada más Joder, te vas a salir Y me vas a dejar más cerca que yo, míralo No ha entrado, no ha entrado Pero mira, también te ha vuelto Iba también bien No he movido con mucha rapidez los brazos Porque no me atrevía, pero bien Bueno, oye, está bien Además iba al trapo Mucho mejor que tú Bueno, la cachaparra Y nos vamos para allá Vamos a jugarla y vamos a ver un poquito El approach, el pad, cómo jugar Un tipo de hoyo de estos, que tú eres el rey Para ello, y que además están agradeciendo Porque nos están viendo los programas hasta el final Incluso Nos hacen comentarios del final del programa También, o sea, que es interesante El otro día me corrí Así Porque se conoce que en vez de decir 3 milímetros dije 3 centímetros Así la diferencia es un poquito Hay un poquito de diferencia Volvemos ahora, no se vayan, que seguimos Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad En el Club de Golpozo Blanco Y la Academia Gol 86 Podrás iniciarte por solo 5 euros Un curso que está subvencionado Por la Real Federación Española de Gol Y la Real Federación Andaluza de Gol Aquí abajo te voy a dejar El lelace que es holagol.es Y mi teléfono de WhatsApp que es 678-588-420 Te esperamos Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes, claro, el fin Gracias, hasta luego, chao Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 Y en el Club de Golpozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora, de una hora Y bonos de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf Eco Sin duda Los mejores zapatos para el golf Y también para la vida Para mujeres, para niños Para hombres Eco es la marca suya de zapatos Sin duda No hay mejor ropa de golf Que la de Glen Muir Desde 1891 Por favor Disfruten de la mejor ropa de golf Con Glen Muir Sin duda La mejor marca que hay en España Y en todo el mundo De material hecho a mano Y diseñado específicamente en España Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ophelia T Ophelia T es un material hecho en España De la mejor calidad Con los mejores complementos para el golf Y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal El mejor fabricante de muebles de Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web de Artenogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Artenogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-337 3 8 3 5 5 3 Whatsapp Más 3 4 6 6 7 7 7 0 7 8 4 2 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 918261816 O por email Antilla Arroba Centuri21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Centuri21 Antilla Creamos hogares Si buscas Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda Sea un lince Y utiliza las maderas Y los hierros Como yo Del lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas Sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen en internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque llegar A las redes mías Personales Llegar las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumac 4 Las de Green City Golf Las de Campamento De Fútbol.com Las de un largo Etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija y yo Y les va a gustar Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 Se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar La página web Que es un poquito especial Centro y Con y 21 Con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visitenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Quiere llevar La mejor gorra La mejor visera El mejor sombrero de golf? La GIT Es la mejor marca Estadounidense Y mundial Que le va a dar Ese material Que necesita Para jugar al golf Y para la vida En general Están queriendo aprender De golf ¿Quieren conocer El golf latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama Soy golfista Y su página web Soy golfista.com.co O .co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean Soy golfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Tío Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Bueno pues aquí estamos Yo me he quedado Una misina corto A 15-20 metros de la bandera Y tú te has quedado Pero no suena igual Me he quedado A 3 metros de green Que a 15 metros de bandera Te has quedado a 3 metros de green Eso A 3 metros de green Bueno a 3 metros muy largos Pero bueno Ha sido por las bolas Y tampoco me puedo quejar He pegado acceptablemente bien Y la idea es esa ¿No? Approach y pad Y hacer 3 Y ahora buscar Approach y pad Evidentemente Dependiendo el nivel de juego Te exigirán más Tienes que hacer A lo mejor 3 4 golpes ¿Vale? Pero el buscar Eso ahora Buscar un aproach Intentar dejarlo Lo más cerca posible Meter el pad Y el siguiente Que se puede intentar Hacer el verde Y se intenta Pero cuando Hay veces que Son complicados Hacer los verdis No es obligatorio Hacer el verde Lo obligatorio Hacer el verde Es para John Brown Para Tiger Y esta gente Que gana la pasta Haciendo verde Si no hacen verde No gana Y yo Pero yo soy Índica 36 Ya damos tiempo Y sin decir eso Entonces ¿Ha fallado green? No pasa nada Busca el aproach Y el pad Que sale bien Al siguiente Que no sale Pues no pasa nada En el siguiente Lo hace Pues como yo digo Las gallinas que entran Por las que salen Una vez entran los verdis Y otras veces no entran Pero no comernos demasiado En la cabeza Con hacer el verde Hacer el verde Hacer el verde No Tú busca el pad del campo Que no estás obligado a hacer el verde Y cuando menos acuerdes Y cuando menos acuerdes Te van a salir los verdes Por cierto Una cosa Yo tengo Handicap 6 ¿Con cuánto tendría que jugar aquí? Con muy poco Claro Por eso Por eso No te sé decir Pero yo creo que a lo mejor Debes de jugar con 1 o con 2 Con 1 o con 2 Vale Pues es una Esto tienes que hacer A pro y pa Pero claro Si tienes Handicap 36 ¿Aquí juegas con? Handicap 36 Si eres caballero Juegas con Un golpe por hoyo 18 Sería 18 Y las señoras juegan con 11 Por 9 hoyos Lo digo porque La competición que hacemos Hacer un 9 hoyo Y eso sí me acuerdo Entonces hay 2 hoyos En que recibes 2 puntos Se pueden hacer 5-5 Y todo lo demás 4 O sea Si juegas 9 hoyos aquí Y eres un hombre 9 es lo que Exacto Handicap 36 Jugarías con 9 9 hoyos Y las señoras Pues juegan con 11 Vale Bueno saberlo Pues nada Oye Luego tenemos que arreglar El pique Que es algo que hay que Seguir insistiendo Exacto Vamos a explicar Cómo aprochar Vale Y vamos a ver Ese montíbulo Que hemos estado viendo Porque hay que decir Que los grines Están magníficos Yo la verdad que La han llegado Esta mañana Y joder Mola ver un grine Así cuando llega Bueno me voy a poner aquí Sí Estoy cruzando Por línea de cámara Da igual Vamos a buscar Vamos a jugar Hacerlo con un Lo podemos hacer Con un pichi O incluso un 9 Yo voy a hacer con un 52 Vale Pero sí decir un poquito Que siempre hay que tener en cuenta Cuando aprovechamos La velocidad del grine ¿Por qué? Porque dependiendo de la velocidad del grine Vamos a trabajar un palo u otro Ya que vamos a botar casi siempre La bola al principio del grine Vale Como hemos hablado antes Hemos visto aquí como un pez de montículo Que hay que apoyarse Ligeramente un poquito a la izquierda Vale En este tipo de golpes que tenemos Que ahora es un aprox Que estamos a cuesta arriba Lo más importante es colocar el cuerpo Con la pendiente No buscar nosotros el nivel Sino colocarnos con la pendiente ¿Qué es lo que tiene? Que eso lleva a que la cara del palo También se abre más El ángulo del palo va a ser mayor Que el que es si estuviésemos en plano Entonces Quizás sería lo mejor Más recomendable Usar más bien un 9 Ya que el ángulo del palo se va a abrir Y casi Es un pichi más que un 9 ¿Vale? ¿Vale? Vamos a colocarnos Abriendo la puntera al pie izquierdo Echando el peso al pie izquierdo Colocando el cuerpo Con la pendiente Haciendo una letra Yo se lo comento mucho a mi alumno Esta semana que hemos estado abrochando Una Y Que vamos a montar con el palo Y el brazo izquierdo En línea recta Y con la mano derecha Hacemos la Y ¿Vale? Y trabajando Bastante lo que es el movimiento De hombros Y pegando hacia la izquierda De girando la parte izquierda Del cuerpo Y con la cadera ya casi girada Exacto El abrir el pie un poquito Nos hace que la cadera Este un poquito gira hacia la izquierda Oye, muy bien No te ha cogido toda la caída Que te tenía que coger Ha caído un poquito al final Vale, ahora yo lo tengo que hacer Pero Metiéndola Para evitar la parálisis No voy a pensar ¿Vale? Hazlo Ya está explicado todo ¿No? Ya está explicado Pues tú ejecuta lo que tienes en tu cerebro Exacto Me voy a poner en condiciones No voy a pensar demasiado Perfecta Y tenía que haberla dado un poquito más larga El 9 ¿Has cogido el pichi? No, no He cogido el chan Ah, encima Es que no me ha tenido Es que soy un tío de chan Joder ¿Ves? Hubiese cogido el pichi y la metes No, pero tenía que haber movido un poquito más Pero bueno No está mal Está bien No está mal Vamos a patear No se vayan Venga Volvemos a repetir el tema de arreglar el pique ¿Verdad? Venga Arreglamos el pique Un pique real ¿Vale? No es así No es producido por tu brazo Lo mismo ¿Vale? En este caso ¿Vale? La bola entra por aquí Y no sé si con la cámara se podrá ver ¿Vale? El pique se produce no como lo hicimos el otro día ¿No? Esta parte de aquí Que es donde está la arena ¿Vale? La hierba se ha quedado empotrada Ahí En la línea de la bola ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es Apretar aquí Levantar Y traerse la hierba para acá Claro Y ahora ya levantamos de aquí un poco Un poco más de aquí Y se queda Dejarlo en la posición que estaba Exacto Traerse la hierba que se ha ido para allá Traerse la hierba para acá un poco Y es importantísimo además Porque si no No podemos jugar los demás Claro Mira ahí hay uno que no está bien arreglado Sí Tampoco pasa nada Porque arreglamos los de otra gente ¿Vale? Porque bueno Nos viene bien a nosotros también Bueno pateas Tienes dos bolas Pero la real ha sido esta Exacto Esta es la primera ¿Vale? Y vamos a explicar un poco Por aquí ¿No? Vamos a explicar un poco Que Bueno Para qué sirve el grip Cuando el grip A mano cambia ¿Vale? Ajá Que bueno Ayer lo comentaba En el torneo de profesionales De las mujeres Que hemos tenido Esta semana Estos días aquí atrás En Andalucía En Andalucía En el En Guadalmina En Guadalmina Estuve con Ignacio del Cubillo El otro día Y comentaban eso Que se hacen mucho las manos Estaban usando muchas profesionales A mano cambiada A mano cambiada El principal objetivo De poner a mano cambiada ¿Vale? Es conseguir la línea Cuando La mano izquierda Sobre todo para la diestra ¿Vale? La mano izquierda Se usa poco En el sentido Que va mucho más en bloque Entonces nos permite Un mayor movimiento Linear Y sin manipular Que es un poco Lo que nos pasa mucho Cuando apretamos Las manos derechas Por lo que me gusta a mí Hacer el manejo De la bolita ¿Eh? Pues entonces ¿Qué pasa? Que esta mano izquierda Se es más en bloque La ponemos abajo Para que nos domine Un poquito más Y Mantener mucho más El palo Mucho más en bloque Y tener menos muñeca Menos acción de muñeca ¿Vale? Entonces La mano derecha va arriba Para controlar un poco Las fuerzas ¿Vale? Y la mano izquierda Lo que nos va a dar Va a ser mucho más La línea ¿Vale? Para evitar Que cuando tenemos Las manos Habituales ¿Vale? En la posición general El poder manipular Se tiene esa tendencia Se tiene esa tendencia Exacto Eso es lo que nos ayuda A la mano cambiar Vamos a hacer un pad De las dos maneras ¿Vale? Nos ponemos aquí Vamos a ver si llega a las cámaras A ver si va llegando Vamos a hacer el primero Un gris normal Que yo estoy usando ahora ¿Vale? Apoyamos Nos apoyamos un poquito Hay una manchita que hay ahí Un poquito El borde izquierdo Visualizamos Intentamos ver la línea Que quiere hacer la bola Eso es importante Intentar Visualizar Esa línea Que tiene que hacer la bola Y buscamos siempre Los dos pas Oye, que caída ¿No? Espectacular Como ha caído Mira, a ver ahora La mano cambiada Y ahora Nos colocamos La mano cambiada Pues la has tirada mejor Voy a tirar una mano cambiada Espera Venga Pero no lo he hecho en mi vida Ya me estoy poniendo Mira que si esa es la solución De tu Mal juego No, no creo No sé ni cómo cogerlo Pues la izquierda arriba La derecha arriba Es raro Resulta Es raro Es raro Pero lo que haces es eso Ir un poquito más en bloque ¿Ves? Y conseguís que la línea de la bola Sea un poquito más Más buena Resulta Es espectacularmente raro Poder cogerla Las manos A rabas Sí Sí Pero manda La mano derecha Y no se mueve ¿Ha visto? Ahí no has tenido Tanta manipulación Sí Dices Está la urinaria Pero la mando a Soria Es uno de los problemas Que tiene La mano cambiada Es que el control de fuerza Al principio cuesta mucho ¿Vale? Pero bueno Al final como todo Mientras más practico Más suerte tengo Vamos a intentar Meter la mano cambiada Pero ahora ya la he cogido Tres Mucho más cómodo ¿A que sí? Resulta raro Yo estuve mucho tiempo Pero hace la línea Mucho mejor Yo estuve mucho tiempo Porque tuve unos G En la mano derecha Y hice de todo ¿Vale? Para patear E intentar meterlo De un metro para abajo Aunque parezca Si a veces es ahí Donde está el problema Y tuve mucho tiempo Pateando a manos cambiadas Para conseguir Es un poquito de línea Pero es verdad Que me costaba Un poquito controlar La fuerza Es que Va con mucha más fuerza Oye Dos de dos No está mal Pues me voy a pasar A la mano cambiada Señores Después de lo que me has hecho A mano cambiada A mano cambiada Busca la línea La fuerza Para que la bola llegue al hoyo Acercar la bola al hoyo Que es lo que yo le llamo Acercar la bola al hoyo Que llegue la bola Que en caso que no entre Porque no vamos a acertar Con la línea Que es normal Normal, normal ¿Vale? Que se quede cerca Que se quede a una cuarta Que se quede a dos cuartas Que no nos compliquemos la vida Haciendo tres pads Que si en nueve hoyos Miramos las veces Que hacemos tres pads Esos son golpes de más fáciles Que se nos podemos reducir Una tarjeta Y que podemos mejorar Nuestros hándikas Yo toda la vida He estado jugando así El pad Y al ponerlo aquí Vibra Hay que tener mucho cuidado Porque vibra Acabo de darme cuenta Que en esta posición Es mucho más sencillo Y no se puede hacer Ninguna vibración Porque el pulgar Está sujetando perfectamente Y además La línea del brazo Va perfecta Exacto Con lo cual Lo que pasa Es lo que dices tú A un pad de cinco metros Igual lo manda Soria Porque no coges La distancia todavía Bueno, pero es cuestión de eso De buscar la sensación De acercar la bola De esa manera Vamos a conseguir Mucha más sensación Y mucho más control del pad Pues vamos a la mano cambiada Oye, jugamos Un par de hoyitos Desde el lago El hoyo este de 68 metros El hoyo 8 Vale Y jugamos el lago Y jugamos el lago Donde vamos a hacer cosas interesantes En ese lago Venga, sí Esto y luego hay El torneo de la liga de principiantes Que la verdad es que está muy divertido Yo pido excusas aquí Por no haber podido grabar el sábado Porque había tanta gente Que no hemos podido venir Más que el domingo Pero bueno Se lo debemos para la final Y luego tenemos un fitting de Wilson Que resultó muy interesante Tuvo mucho éxito Aunque estaba un poco corto De palos De lo que venía Porque todavía no se lo habían mandado Hay novedades este año En Wilson Pues todo eso les queda por delante Así que no se vayan ¿Vale? Hasta ahora Volvemos ¡Gracias! 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 Ángel Pues Antonio Que no quiere salir Sana Elizabeth ¿Verdad? Y María del Carmen Que se ha escondido por ahí detrás Primer partido Del domingo ¿Qué tal vais? Bien La verdad que Espera Espera Que tengo el micro aquí Bien Echando la tarde Un poco fresca Pero estupenda De momento no ha llovido ¿No? No Vamos a salvar Expectativas Siempre que se juega un torneo ¿Qué expectativas tenéis? Aparte de ganar Seguir aprendiendo Seguir aprendiendo Qué bonito ha quedado ¿Verdad? Yo a intentar corregir Algunos errores Que cometo ¿Habitualmente o qué? Sí, sí Entonces pues Entrenando O jugando ¿Y qué hace alguien de Massachusetts Como tú? Que me saliste el otro día En LinkedIn Jugando al golf En Pozo Blanco Pues aprendí aquí En realidad Nunca había jugado En Estados Unidos Y bueno Mi marido juega mucho Y no te ha quedado más remedio ¿No? Sí Bueno Os veo luego al final Vamos a ir Hasta luego Tercer partido Rafael Rafael Francisco Javier Y José Luis Además el patricinador No quiere salir Pero ahí está ¿Qué tal vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo lleváis el tema? Pues bueno Empezamos bien Y vamos ahí No tenemos Sufriendo No por lo menos No tengo mucha Realidad Ahí tenía muy buena salida Yo no hay línea constante Yo suele ser bastante regular Yo muy bien Sí, sí Va bien Más el tiempo acompaño Está en una temperatura ideal Y bueno Va a ser un día estupendo Y eso hace jugar con el mío Sí Sí Muchos años en Madrid Pues otros dos Sois unos valientes Jugáis sin ti ¿Y eso? Yo me prefiero jugar con el mío Sí, ¿no? Sí Yo en el último Me hace variar un poco el golf Sí, sí O sea Lo tienes controlado ¿Y tú? Yo porque Tengo que aprender A darles un ti Que como la tiro Mucha hierba Digo Bueno, más vale Y ya cogiendo la rutina Claro, claro Oye, cada uno Tiene su manera de jugar Yo me acostumbrado con ti Siempre utilizo el ti Mismo que no haya alfombrilla Suelo ponerlo en el ti champa Sí, yo también Yo prefiero utilizar el ti Es una ventaja Que te da el reglamento Sí Sí, sí Pero es verdad Que cada uno Se acostumbrará Nos vamos viendo ¿Vale? Muy bien Gracias Gracias Aquí estamos en uno de los partidos Con Pablo, Ángel y Adolfo Y una toma falsa que nos ha salido ¿Qué tal os ha ido? Bueno, no ha ido mal Lo que pasa es que ha habido ahí un par de... Tú has tenido el golpe del día, macho Sí, todo el mundo es pendiente Pero vamos, no ha ido mal Quitando eso del árbol no ha ido muy mal Se te ha enganchado al final el árbol, ¿no? No sabemos dónde está Ha desaparecido, se ha desintegrado Estábamos cerca y creo que no ha caído Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Ahora mismo no hay una encina, un naranja ¿Ah, sí? Sí, bueno, pero está en naranja ¿Qué tal, Ángel? Pues no ha ido mal del todo En el último yo he querido arriesgar Y ya he caído el agua Entonces ahí es donde he perdido Un poco más Pero bueno, bien Hemos pasado buena tarde He jugado con dos que no los conocía Hemos echado un rato estupendo Y bueno, si eso es lo importante Los golpes ya vendrán ¿Y tú, Pablo, qué tal? Yo, pues la verdad es que para los cuatro meses o algo Así que llevo jugando Contento Bien, pero empecé con un tres Y después con un uno Y hacer cuatro más Hasta invocar Ahí ya me he desesperado Había pensado jugar mejor Pero es normal Que falle tanto Y es que Esto es muy difícil El gol Todos creemos que vamos a ser Tiger Woods Pero nos queda un poco de tiempo Y ya veremos Bueno, el caso es que os habéis pasado una tarde estupenda Sí, os habéis pasado muy bien Hemos hecho un rato estupendo y ya está Bueno, pues ya está Pues nada Hasta luego Hasta luego Y os vemos en la siguiente En la final, ¿no? Un rato Sí, claro Vamos, claro Gracias Gracias Como verán Tenemos las medidas de seguridad El liquidito Luego pago una ronda Esto ¿Qué tal os ha ido? Acabáis ahora mismo, ¿no? El hoyo 9 Bueno, bien Yo diría que viene Ricardo es el que se ha salido Bueno, eso nos lo he dicho José Ramón, Ricardo María Purificación y Paco Paco es un crack, ¿eh? Yo lo veo muy a menudo Es un crack el tío Es un crack cuando practica Pero cuando hay torneo El crack se viene para abajo Pues nada Pero ha ido bien, ¿no? Yo he sido un espectáculo total hoy Sí Lo que no he hecho nunca Lo he hecho hoy Perfecto Pues ahí ya se han arreglado Unos golpes complicadísimos Y lo has sacado adelante Muy bien Ricardo, ¿qué tal? Pues mal sabor de boca Porque más o menos ha ido La tarde medio bien Pero aquí al final La hemos fastidiado un poco Y Ah, ya por Dios Sobre todo Pero bueno Con ganas de que Vuelva al siguiente torneo La siguiente partida Y disfrutar ¿Y tú, José Ramón? Sí, no, la verdad Que no ha estado mal Hemos acabado con un 3 Oye Sí, está bien Pero bueno Te decía que Ricardo La verdad que Da gusto cuando vas Con la gente joven Como le da esto de rigor Y bueno La verdad que contento De compartir el día de hoy Con los compañeros Pues tú también eres joven Bueno Ahí estoy Ahí estás, ¿no? Bueno, pues este es el final De vuestro Pero nos queda un partido Vamos a ir a grabarlo ahora Y oye ¿Y os apuntaríais a grabar Un día de estos El hoyo de RAN Aquí Que lo vamos a intentar Ella, que ya lleva Medio Lo vamos a intentar Tirar y a ver si lo conseguimos ¿Ha visto el suyo? ¿Ha visto el suyo? No ¿No lo has visto? Ah, ahora sí, sí Lo he visto en directo Medio hoyo de RAN Sí, sí Bueno, ha sido Pero bueno Si nos tenemos que atrevernos Venimos y lo hacemos Venga, pues es un trato Coordinamos Ahora Ahora volvemos Aquí estamos En el último partido De la tarde ¿Verdad? Con Gerardo, Hilario Y José Fernando Grabando por segunda vez Porque la primera Ha grabado Pero no ha grabado El sonido ¿Qué tal os ha ido Este final? A ti de maravilla Porque las dos veces Que te hemos grabado Has hecho tres Estoy contentísimo No, hice cuatro Pero bueno Estoy muy contento Un buen día ¿Vosotros qué tal? Yo al agua La primera No se me ha quedado más De lo que cabe Y yo me he ido demasiado Y luego Ha habido ahí Pero la has arreglado La has arreglado después Pero ha habido ahí Un rebote Que se ha ido Ya ves tú Pero luego Bueno Luego nos ha acabado más Aquí Bueno Es importante La tarde bien Sí, muy bien Y el tiempo Que nos ha acompañado Muy bien, muy bien Al final es eso, ¿no? Hay veces que sale todo bien Hay veces que no sale Pero Ya está Echale el rato Y siempre se queda alguno Un golpe, ¿verdad? Que habéis tenido un buen golpe Uno Que se queda para recordar Pues ya está Y el malo también te acuerda Sí, ese es el problema Cuando te quedas corto Que te quedes corto en uno Me he quedado en uno Y me he quedado en uno A dos centímetros 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 Muy cerquita Muy bien Esa golf Vamos a intentar hacer el hoyo este Aquí A los John Run Vamos a ver si os animáis Venga Esta semana queremos hacerlo Lo diremos Y el que quiera que se venga a probar suerte ¿Vale? Vale, vale Sin problema Pero es que yo creo que no hay nadie en Pozo Blanco que pase eso Botando cuatro o cinco veces Yo tengo un saco de bolas Voy a probar primero Y luego ya veremos Yo le voy a traer una de mis hijas Que es de goma Esa es buena Qué difícil es eso que vimos Madre mía Pero y luego la curva No, eso no La curva no Con que llegue hasta aquí ya Es suficiente Pero luego también la falla Hombre Falla todo el mundo Ves algunas cosas que tú dices ¿Cómo? No me lo explico Pero luego ves algunos drys Que son 250 a 300 metros Que los que lo aclaman 250 de media Y luego lo que no llego a entender Es el speed Ese El backspin Sí Ese tiene que ser dificilísimo Sí, te lo voy a enseñar Sí, sí Sí, sí Es muy fácil Sí, se va a darle abajo Para que la bola lleve su rotación Pero Y la posición de la bola en el pie Al pie Y que luego ruede al revés Lo ve tan difícil Pero tú que tienes ¿La bola larga o corta cuando juegas? ¿Te pasas o no llegas cuando tiras? Algunas veces me paso Y otras veces no llego No, no Ah, pues vamos Entonces ya Nos echan que van a salir Hasta luego Fin del programa Y gracias Bienvenidos Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión Aquí estamos al final del programa Con lo que habíamos amenazado Un fitting que ha venido a hacer Wilson Por culpa de este loco De José Miguel A ver Mantente la distancia de seguridad Un palo Jorge Jorge, Jorge Quereor ¿Qué tal estás? Muy bien Aquí de visita No se te ve Mira la cara Ah, perdón Perdón Aquí de visita por estas tierras A ver a José Miguel Que siempre es un placer Y bueno Hoy tenemos la agenda llena Y veremos si podemos ayudar un poco a sus jugadores Yo creo que sí Yo lo voy a probar Lo voy a probar alguno Esto Cuéntanos ¿Qué material nuevo tienes? ¿Has traído una exposición amplia? Bueno Nosotros Wilson Cambiamos cada dos años El producto Nuestro ciclo de productos De dos años Entonces Lo que hacemos es Cambiamos media colección Anualmente Por decirlo de alguna manera Y entonces Este año Lo que venimos Cambiando Es la parte Media De nuestra gama de productos Lo que era La antigua gama de D7 Que es la que está Para jugadores Digamos entre 15 y 30 De Handicap Lo hemos sustituido Por la nueva gama de 9 Y luego Hemos cambiado En la parte De jugadores de Handicap bajo Los V6 Que ha sido un palo Que ha estado con nosotros Ya prácticamente cuatro años Por el modelo CB Que la verdad es que Es un modelo Más pensado Para Handicap muy bajo Jugadores profesionales ¿Señanos los que se vean? No los tengo Claro Es que Es que Estaban elimitados En modelo nuevo Pero bueno Los tendremos Ahora muy pronto Pues ya se trata De traerlo la próxima vez Sí Eso por supuesto Pero que haga más calortito La gente de Magda Camacho Ve 8 grados Y se asustan un poco Dí que sí Dí que sí Y porque no tenía Marromba Que si no me la he hecho El gorrito de lana Me da vergüenza Pero está No hace aire Que no se está mal No se está mal No se está mal Para que no haya suficiente luz Pero bueno Pero va a asustar para nosotros Para iluminar el día Hombre Dí que sí Dí que sí Entonces ahí ya quedamos bonitos La verdad es que se está muy bien Oye más cosas Cuéntanos más cosas de Wilson Que este se pone a hacer Cien tonterías Y la liamos Bueno Bueno que más cosas Quedéis que os cuente Bueno la verdad es que Ha sido un año complicado Como ya hablábamos En el programa Pero Pero ha cambiado bastante La cosa La verdad es que En aquel momento Que estábamos todavía confinados Estaba siendo complicado Y muy duro El verano ha sido Ha sido bastante bueno La verdad es que Los jugadores tenían Muchas ganas de jugar Ha habido muchísima competición A nivel Amateur En toda España Y se ha movido muchísimo El mercado Y se han movido mucho Los jugadores Y sobre todo Buenas noticias Para nuestro deporte Y es que Está creciendo el número De licencias Y el número de federados Y la verdad es que La iniciación José Miguel te podrá decir Pero Yo todos los clubes Que estoy visitando A nivel cursos De iniciación Y gente que está empezando Y mucha gente Que se dejó el golf De joven Y que ahora Vuelve Porque Lo que está claro Es que este es un deporte A aire libre Que es un deporte sano Que aunque juegues Con tres personas más Nunca Nunca tienes contacto Con ellos Salvo que te enfades Con ellos Y llegues a una mano Salvo que te enfades Pero al final va el palo Va el palo Ante gran mano Creo también Que las federaciones Pues han tomado Decisiones adecuadas En el sentido De que no haya que rastrillar Que la bandera se deje O sea Hay cero contacto Hombre No hay cero riesgo De contagio Pero yo creo que es Muy muy pequeño Y la gente se ha dado cuenta Y estamos Pues bueno A nivel de iniciación Muy contentos Y muy bien Y a nivel de gente Que está retomando Este deporte En el momento También se está notando Lo que pasa es que claro Recuperar tres o cuatro meses Que hemos estado parados Pues siempre Siempre es complicado Pero sí que No está tan mal la cosa Y a nivel mundial Yo creo que el golf Está creciendo En todos los países Y bueno Esperemos que Esperemos que Que esto se mantenga Y sobre todo Que el año que viene Con todos estos nuevos Federados Y con toda esta gente Que está empezando Sea un año muy bueno Sí, desde luego Mejor que el 2020 Yo creo que será Bueno, mejor que el 2020 Para todo va a ser Seguro Va a ser mejor Bueno, pues lo dejamos ahí Si quieres Oye, aparece en los programas Ya lo dejimos la otra vez De vez en cuando Perfecto Si te quieres anunciar No tiene más que decirlo Eso lo sé Ahí lo dejo Pero ahora ya lo atacaré Ya sabéis que estos años Este año la cosa está Muy cerrada Para todas esas cosas Bueno, ya llegará el momento Y si no Tendrá que ser otra marca Desgraciadamente Pues sí Hasta aquí hemos llegado hoy Han tenido por delante Un poco de liga de iniciación Ahora un poquito de fitting O al revés Porque todavía no lo hemos montado Y no sabemos cómo va Pero Nos tienen que ver En dos o tres días Estamos aquí de nuevo Y gracias por aguantarnos Aguantarme Gracias Hasta luego Chao Como siempre Con un inguión Muy previsto anteriormente Y teniéndolo muy presente Desde hacía horas Ahora queda mejor Tienes que entrevistar A los de atrás Porque si no Si no se van a ir presionados No van a presionados Sí, sí Ya se tienen que ir Estamos Coaching Gold Radio Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Gold Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos De golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer Allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión De la mayor calidad